Si tú me quieres, dame una sonrisa Si tú me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Yo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Solo dame una señal, chiquita Ay, mi vida, y que sepa que te gusto Oh, sí Y solo dame una señal, chiquita Oh, mi vida, y que tú también me amas Así Juevete, mami, sabrosito Un sabor A la batalla Si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal que bastará Para saber que me amarás Solo dame una señal, chiquita Ay, mi vida, y que sepa que te gusto Oh, sí Y solo dame una señal, chiquita Ay, mi vida, y que tú también me amas Así Y deja, listo Para el mundo Vuelve Solo dame una señal, chiquita Ay, mi vida, y que sepa que te gusto Oh, sí Y solo dame una señal, chiquita Oh, mi vida, y que tú también me amas Así Solo dame una señal, chiquita Ay, mi vida, y que sepa que te gusto Oh, sí Y solo dame una señal, chiquita Oh, mi vida, y que tú también me amas Así Y solo dame una señal, chiquita Y solo dame una señal, chiquita